Revisamos el material que llega a nuestro sector, Yo Periodista. Los documentos del señor Olmi Vera Velasco fueron encontrados cerca de la plaza 24 de septiembre. Puede comunicarse con Unitel para ser contactado con la persona que los encontró. Este vehículo volcó cuando vaciaba una carga de arena y acabó derribando un poste de luz. El hecho sucedió esta tarde en Puerto Pailas. La mañana del jueves, el jugador de fútbol Carlos Saucedo se vio implicado en un accidente en el Bajio 10 de octubre, en el séptimo anillo de la avenida Virgen de Luján. Esta tarde una camioneta y una vagoneta chocaron entre el segundo anillo y tercer anillo de la avenida San Aurelio. Casandra Soto envía estas imágenes de un incendio en el barrio Acualán. Las llamas fueron provocadas involuntariamente por una vecina que quemaba su basura. Yo Periodista.